No hay 37 minutos, entramos en el último bloque de este tramo de desayunos informales. Tenemos una muy linda conversación por delante. Sí, va a ser todo un placer y un honor estar conversando con un colega, querido colega y historiador. Glory Tormento, la novela de José Leandro Andrade, cuenta la historia del futbolista que en su momento fue el mejor futbolista del mundo y que brilló con la selección uruguaya que ganó la medalla de oro en las Olimpiadas de París 1924. La novela es del querido colega Jorge Chagas que viajó en estos días a Francia, invitado por justamente las autoridades de ese país para presentar esta novela traducida al francés en el marco de una serie de acontecimientos por la celebración este año de los Juegos Olímpicos. Bienvenido Jorge Chagas, ¿qué tal? Muchísimas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Bienvenido, buenos días. Gracias, Alberto. Tremendo libro, Glory Tormento, lo recomiendo para todo el que no lo haya leído, la novela de José Leandro Andrade. ¿Cómo se comunicaron contigo, te anunciaron este honor de traducirlo al francés e invitarte para presentarlo allá? Lo que pasa es que se cumplen los 100 años de la Olimpiada de Colombes y en Francia se están haciendo un montón de celebraciones y en el marco de esas celebraciones fui invitado por la embajada uruguaya allá en Francia. El embajador Jorge Jure es un hombre que le gusta mucho la cultura, es un fanático de la cultura y bueno, viajé en ese marco. ¿Cómo fue la presentación del libro en francés que lo estamos mostrando? A ver si lo pueden tomar las cámaras. Hubo dos presentaciones, una en la embajada y otra en la galería de arte número 9, que fueron muy, ¿cómo voy a decir? Fueron muy emocionantes. La gente, el público presente hizo un montón de preguntas sobre la figura de Andrade y sobre, se preguntaban cómo un país tan pequeño como Uruguay hizo esa gesta. Y eso me obligaba a mí a contarles cómo era el Uruguay de los años 20, la característica del Uruguay de los años 20 y cómo esa epopeya pudo ser posible, ¿no? De que hayan viajado sin director técnico, sin dirigentes, sin preparadores físicos y hayan salido campeones de olímpicos y se hayan convertido en un poco los embajadores de América allá en Francia. Incluso Quijano, que estaba presente, hace una reflexión un tanto melancólica. Yo pensaba que íbamos a conquistar Europa por las letras y por las artes y las conquistamos por una pelota de fútbol. La conquistamos por Andrade. Contemos cuál es la historia de Andrade, porque quizás mucha gente no la conozca. Nos vamos a contar toda la novela, que aparte la novela es la historia de Andrade, pero también es un gran retrato de la colectividad negra uruguaya, ¿no? Es un libro muy logrado también en ese sentido. Pero hablemos de Andrade un poco para la gente. ¿Llegó siendo ya la Maravilla Negra o se transformó en Colombia? No, se transformó allá en Colombia la Maravilla Negra por dos características, tres me animo a decir, ¿no? La primera decía que era un gran jugador de fútbol, sin lugar a dudas, además con un estilo, era defensa, él jugaba atrás, había una aventura que nunca más se vio que la tijera, que es una forma de sacarle al rival, con las dos piernas era así, sacarle la pelota al rival con la tijera. Era un gran bailarín de tango, en la selección esa hay varios bandes, buenos bailarines de tango, pero Andrade es uno de ellos. El tango estaba de moda, digamos. Estaba de moda, estaba de moda, estaba de moda, además los celestes frecuentaban el garrón, que era un cabaret regenteado por argentinos. Y lo tercero, que era un hombre de casi un metro noventa, ¿no? Eso lo convirtió en la sensación, eso lo convirtió en la sensación. Con un gran atractivo sobre las parisinas. Sí, con un gran atractivo sobre las parisinas. Pero ahí está el tema, ahí está el tema que es bastante interesante. ¿Qué es lo que pasa? Él está en el momento justo, en el lugar justo. Cuando termina la gran guerra, las primeras tropas que entran a París son los músicos negros del ejército norteamericano. Y como ven que los tratan bien, recordemos que estamos hablando de los años 10, los años 20, que reinaba el Cucuján en Estados Unidos, se quedan en París trabajando como músicos. Y Andrade llega en ese clima. Ese mismo clima que al año siguiente, en 1925, va a recibir a Josephine Baker. O sea, en el momento justo, en el lugar justo. Eso le pasa a todos los tipos tocados por la varita mágica, ¿no? No, bueno, entonces, él llega en el lugar justo, en el momento indicado. Uruguay gana la medalla de oro, gana el Mundial y él se queda. Sí, ese es un mito, que él se quedó. Él vino con la selección. Lo que pasó es lo siguiente. Y lo que pasó es que la selección se quedó un mes más. Se quedaron todos. Se quedaron todos. Se quedaron todos. Cuando termina el torneo de fútbol, empiezan las Olimpiadas. Por eso ellos desfilan. Se ve algún fin que están desfilando gordos, como ya están. Porque allá... Fuera de forma. Claro. Se habían ganado. Se habían ganado. Estuvieron un mes entero recorriendo toda Francia, visitando embajadas, viñedos, castillos. Y lo que pasó, sí, que en un momento Andrade se separa de la delegación y se va a vivir con una condesa. ¿En parte de ese mes? Dentro de ese mes. Ah, fue intenso el mes. Y cuando los uruguayos estaban por volverla, Sassi le dijo a Romano, andá y buscálo. Sí, alguien que vaya a buscar. Andá y buscálo, a ver dónde está, que no tenemos que venir. Y Romano fue a buscarlo. Siguió las pistas. Romano, una cosa interesantísima con Romano, Romano hablaba francés. Igual que Sivecche, el número 5. Eso es un mito que los celestes eran gente de la calle, que eran reos. No, 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 no. No, eran tipos cultos. Hoy no creo que haya ninguno que hable francés en la selección. Capaz que en algún lugar te, capaz que. Son otros tiempos. Estás jugando en el Paris Saint-Germain. Son otros tiempos. Lo que sí que Romano lo va a buscar, y acá es donde empieza la parte de leyenda y la parte de realidad. Cuando ve la dirección romano, algunos dicen que vio un castillo. Porque era una condesa con quien estaban. Sí, una condesa. Uno dicen que vio un castillo. Otro dicen que no, que era un apartamento muy lujoso. La leyenda, ustedes saben cómo son. Lo que sí es cierto es que Romano golpea la puerta y lo recibe una mucama con cofia, y le dice, Andrade, sí, y le dice, Messia Andrade, sí, pase. Y ahí está Andrade en el rodo de chambre, tomando champán. Eso fue lo que pasó. Y la condesa lo dejó volver. Bueno, fue difícil el retorno. Yo hablé con la hija de Andrade, que está viva, y ella lo vino a buscar. Es verdad, eso es cierto, que vino un tiempo después a buscarlo a Andrade para llevarse a la Francia, pero él ya estaba casado. ¿Vino acá a buscarlo? Sí, vino acá. ¿Y él se había casado acá después de haber tenido el romance con la condesa? Sí, él se casó con María Francolini. Se casó en el año 27, se casó con ella, y vino, la condesa vino, según la hija, recordaba, que vino a principios del 28. ¡Qué decepción para la condesa! Sí, tremendo, tremendo. ¿Y qué hay de mito o realidad que cuando volvió él no participó de un homenaje que le habían preparado? Bueno, esa es una de las... Esa es una de las... de parte de la leyenda negra de Andrade, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Cuando él vino, el colectivo afro, el colectivo negro, le organiza una cena de homenaje a la que él no va. Eso genera un enojo muy grande, que fue una mancha que le duró prácticamente hasta la muerte. Ahora bien, ahora bien, nosotros encontramos, hace poco, gracias a la gestión de un hombre brillante, que de las 20 falleció, Jorge Bustamante, un genialogista, historiador afro, que estaba vinculado a la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya, encontró una carta que él envió en el año 28 al periódico La Vanguardia. La Vanguardia era uno de los periódicos que tenía el colectivo negro de la época, ¿no? En que él explica largamente por qué él no va. Él dice que él no fue porque en el salto, en el mismo momento, le hacían un homenaje a la madre. Y él no podía dejar de ir a salto a ese homenaje de la madre. Cuando nosotros leímos esa carta, ¿qué es lo que hicimos como historiador? Dijimos, ¿Andrade está diciendo la verdad? ¿En esto que está diciendo en esta carta? Porque la Comunidad Negra le había preparado un recibimiento apoteósico. Apoteótico, sí. Y habían puesto todo el dinero que no tenían, que eran pobres, habían juntado peso por peso para hacerle el recibimiento que merecía su representante que acababa de ser gloria en el mundo. Y Andrade no va, y ahí está el drama. Ahí está el drama, porque consideraba que Andrade podía ser un símbolo para levantar la autoestima del colectivo. Hay que entender la época también, qué es lo que está pasando. Ahora, ¿nosotros qué dijimos? Está diciendo la verdad Andrade. ¿Qué hicimos? Fuimos a salto. Como él pone en la carta la fecha, fuimos a salto y miramos los diarios de salto. Y sí, hubo un homenaje a la madre. Pero lo paradójico del tema, que el homenaje a la madre lo hizo la colectividad negra de salto. O sea, él de alguna manera pudo despreciar al colectivo de Montevideo por el colectivo negro de salto. Y aparte se comprobó que él estuvo ahí. Estaba ahí, claro, con la madre estaba el feste. Eso fue lo que pasó. Hay que recordar que no daban las fechas, porque en ese momento costaba mucho ir a salto. Se iba en barco. Hay que entender, por eso, la historia es tiempo y espacio. Por eso es tan importante entender todo. Igual la mancha quedó, más allá de que él publicó la carta, que aclaró, quedó esa herida en el colectivo negro de Montevideo. Quedó, 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 quedó. Recién ahora la hemos superado. Recién ahora se ha logrado superar esa herida. ¿Cómo? Que murió de sífilis. ¿No es cierto? No. No. ¿No murió pobre en el piñero del campo? No, murió abandonado. Él trabajaba en Oce. Y se jubiló de Oce como limpiador. ¿Y qué es lo que pasó? Él, sus últimos años son más bien de abandono, de familiar y de amigos. Esa soledad. Él muere de diabetes. Bastante joven, ¿no? De diabetes y de rame cerebral. Sí, muere a los 56 años. Este, ¿cómo descubrimos que no podía tener sífilis? Que es una cosa que es. Nuevamente, dos cosas nos dieron una pista. La hija nace en el 31. Y según, hay un libro de Frankie Morales que dice que agarra la sífilis en el 25. Entonces dijimos, no puede ser que la hija haya nacido perfectamente sana en el año 31 si tenía sífilis. Hay algo que está mal. Y lo otro, mi esposa me dijo... A quien le manda un saludo. Nos dijo, esperen un poco, murió en el piñero del campo. En el piñero del campo nos llevan a la gente enferma de sífilis. Es imposible que lo hayan llevado ahí porque es una población del piñero del campo físicamente muy vulnerable. Tener un tipo enfermo de sífilis ha sido terrible. Sí, tenés razón. ¿Y qué hicimos? Buscamos la partida de función de él. Yo tengo la fotocopia y aparece muerto por derrame cerebral. Y que tiene diabetes. O sea, otro de los mitos contra él que cae. ¿Cómo hay que buscar la documentación para hacer historia? Porque... Y nunca rendirse. Y nunca tener la última palabra. Y a propósito de nunca rendirse, algo que vale la pena destacar es que el libro, la primera edición es de 2003, si no me equivoco, ¿no? 2003, sí. 2003. Estas dos noticias, si se quiere, o novedades o mitos que son derribados surgen en realidad después de la publicación del libro. O sea, hubo investigación posterior una vez con el libro ya acabado que dio cuenta de estas cuestiones que no eran así como quedaron en el imaginario popular. Eso me obligó a hacer en esta última, la que está en español, que está en la traducción, a hacerle esas dos correcciones. O sea, que la edición que está hoy en librería está corregida. Está corregida. Con estos hallazgos. Con estos hallazgos por respeto a él y además nos quedamos muy contentos por la hija de él. Nos quedamos muy contentos. Muy contentos porque fue una alegría que ella haya visto esto. Vos decías que esa leyenda negra recién se había podido despejar ahora. Obviamente, me imagino que tiene que ver con estos hallazgos que tu trabajo hizo. Pero eso también recaló, digamos, en la comunidad afro local ahora, aunque sea con este espacio de tiempo. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, es otras generaciones también, ¿no? Hay otras generaciones de la colectividad afro. Entonces, eso permite una mirada mucho más objetiva y mucho más justa sobre este personaje. Hoy Andrade, ¿puede ser el símbolo ese que se buscaba un siglo atrás? Sí, sí, sí. Sin duda ninguna que sí. Uno, uno de los símbolos. No es el único. Pero entender y también hay una cosa bastante interesante. También reivindicar aquel país de los años 20, aquel Uruguay de los años 20. Uruguay integró muy rápidamente a los negros al deporte. Fíjense en que en Estados Unidos recién en el año 48, la gente negra pudo jugar al básquetbol. En las ligas oficiales. En cambio, Uruguay ya en los años 10, ya integraba con Gradini y Delgado, que jugaban a aquel sudamericano en Chile, que protestaron. Hay dos africanos, ¿no? No, no, son uruguayos. ¿Vosotros países protestaron? Sí, no, son uruguayos. Uruguay, en ese sentido, Uruguay de los años 20, más allá de todos los problemas que pudo haber habido, tuvo cosas muy, muy positivas y generaron esto. Generaron el fenómeno de Andrade. Y en el caso de Andrade, ¿de dónde venía? ¿Cuál era su historia antes de llegar a Colombia? Él nació en Salto, jugó en las inferiores de Peñarol y después fue a jugar a Bellavista, donde conoció a Nassassi. Claro, Nassassi. Cuando ellos van, Nassassi. A Vista Nacional. Sí, sí, Nassassi se da cuenta de las condiciones de él y del mediocampo lo pasa a la defensa. Hay una foto todavía en que Andrade está jugando en el mediocampo, ¿no? Y bueno, y integra la selección del 23 y Nassassi y Nandrade van como jugadores de Bellavista a Colombes. Claro, acuérdense... Corregime, porque en esa época no había ley de Lobsay, por ejemplo, las formas tácticas eran distintas. Y en ese momento eran 2-3-5, con lo cual Nassassi y Andrade eran los dos de abajo en esa selección. Exacto, 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 exacto. No había director técnico, el que hacía el cuadro era Nassassi. No solo lo hacía antes, sino que también daba las órdenes dentro de la cancha, ¿no? Hay una cosa que a mí siempre me preguntan cuando doy charlas a los muchachos adolescentes sobre este tema. Piensan de que eran gente de 30, parecen 30 añeros los selecciones uruguayas. Eran 20 añeros. Nassassi tenía 21 años. Andrade 22. Yo les ponía este ejemplo, ¿qué es lo que ustedes son de la selección sub-23? Van sin director técnico, sin dirigente, sin preparar oficio, les toman un avión, salen campeones y vuelven. Se quedan asombrados. Claro. ¿Y ese día cómo se financió? Porque Atilio Narancio les prometió que si ganaban el sudamericano de 1923, él los iba a llevar. Y como lo ganaron, hipotecó su casa y pudieron viajar. El peso en aquella época, claro que el peso uruguayo... Era otro valor. Ah, estaba casi que parado al dólar, ¿no? Enorme ventaja que tuvieron también, ¿no? Cuando volvió, perdón, ¿era sobre esto? No, no, era una cosa que me quedé pensando sobre los de 20 años de antes, pero no importa. No, me interesaba qué pasó deportivamente cuando volvió, porque él estuvo en Amsterdam también, ¿no? Sí, señor. Y estuvo en el 30, ¿no? Estuvo en el 30, sí, señor. Y si tenía 21 años, le daban los números. Sí, pero en el 30 ya se discutió si tenía que estar, creo, ¿no? Porque había como... Capaz que estoy recordando la novela muy erradamente, pero ya no estaba en la misma forma física. Y en el 30 estuvo como sobre el tapete si tenía que seguir estando. Sí, acuérdense en que no existían las preparaciones físicas actualmente, ¿no? Claro. Hay una anécdota muy graciosa que yo escuché a los viejos, ¿no? Como toda tradición oral hay que andar con cuidado, pero puede tener algo de cierto. El primer partido en el 30 fue contra, si mal no me equivoco, contra Perú, que se ganó 1 a 0. No lo recuerdo. Y les complicó la vida, había un puntero que les complicó la vida tremendamente. ¿Y qué hicieron? Una de las cosas para mejorar el estado físico de los uruguayos, cortaron el tabaco, la caña y la grapa de la concentración. Escuché a viejos cuando era chico contar eso, ¿no? Qué sacrificio. Lo que no es una idea es cómo era lo diferente que eran los tiempos. Pero Andrade va al 28. Él en un principio no quiere ir porque en el fondo estaba casado. Ya se vea casado y siempre es complicado cuando... Tenía miedo de salir campeón y quedar otro mes bollando por ahí. Y la esposa lo conocía, la esposa lo conocía, lo conocía. ¿Que era medio pillo? Sí, una cosa interesante en Andrade, que poco se sabe, que él en la casa era un marido cariñoso y un padre protector. Era una humana es compleja, ¿no? Que desaparecía por 5 o 6 días, está bien. Era cariñoso afuera también, pero bueno. Pero en el hogar era un buen esposo. Incluso por eso María Francolini lo acompañó hasta el final. Iba al peñero del campo, lo visitaba, lo bañaba. Él tenía poemas preparados. O sea, es la faceta del ser humano, las diferentes facetas, ¿no? Le gustaba la noche, sí, la milonga, todo. Pero también tiene esta otra faceta que también es bueno recatado. Era bandido, pero bueno, lo perdonamos. Claro, sí, sí, sí. En otros tiempos, ¿no? En otros tiempos. La novela la recomendamos fervientemente, Gloria y Tormento, la novela de José Leandro Andrade. Ahora se puede leer en castellano y en francés. También recomendamos muchos otros libros de Jorge Chagas, que podríamos estar hablando otros programas, tendríamos que invitarlo. El libro sobre Rivera, el pardejón que publicó hace muy poquito, es una obra maestra también. Jorge Chagas, muchas gracias por habernos. Gracias a ustedes, gracias. Muy amable, muy interesante. Muy bien, nos tenemos...